Hola, somos Full Acoustic Guitar Hoy vamos a estar hablando de cómo podemos conectar nuestro celular a un dispositivo de captura de audio Valga la aclaración, ahora no contamos con una interfaz de audio con conexión USB Tenemos una interfaz, una consola bastante grande que no tiene conexión a USB pero esto sirve para cualquier dispositivo que tenga conexión USB ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros hemos estado hablando de esta Tascam DR07X o del dispositivo Airic Acoustic Stage que es este dispositivo que ustedes ven acá con este tipo de micrófono omnidireccional que se instala directamente en la guitarra Entonces, ¿cómo conectamos este tipo de dispositivo a un celular o un smartphone que ustedes puedan adquirir? Por ejemplo, acá tenemos un Redmi Note 8 que es mío y vamos a tratar de conectar este Redmi Note 8 con uno de estos dos dispositivos ¿Cómo lo vamos a lograr? Necesitamos un dispositivo o un cable por lo general simplemente es esta partecita de arriba pero pues este es un cable que conseguí en Amazon muy barato se llama dispositivo OTG ¿Listo? Se llama dispositivo OTG ¿Para qué me sirve? Yo simplemente tengo mi Redmi Note 8 deben saber y es muy importante que tiene que tener la entrada correcta para su celular por ejemplo, mi celular es tipo C hay tipo A que sirve para la mayor parte de celulares antiguos y pues tipo C para los modernos ¿Listo? Entonces tenemos este celular con una entrada OTG con una entrada USB ¿Listo? que nos va a servir para conectar a cualquier dispositivo o sea, si ustedes tienen una interfaz que tiene una salida por cable USB nos va a servir precisamente para captar el audio directamente al video del celular entonces ¿Qué hacemos? tenemos este cable y vamos a conectar un cable USB normal ¿Listo? se lo conectamos a la salida USB disculpe un momento entra ¿Listo? y como nuestra Tascam DRX tiene una entrada USB mini USB vamos a poder conectar directamente este dispositivo a mi celular yo puedo grabar un video perfectamente desde mi Tascam con el audio de la Tascam a mi celular es una maravilla realmente para digamos si tenemos que presentar algo no sé para la universidad o para cualquier red social que tengamos para Instagram para Reels por ejemplo entonces tenemos un dispositivo de audio muy bueno que es esta Tascam DR-07X y tenemos un dispositivo muy bueno que capta hasta 60 FPS o sea ya tenemos una grabación de video profesional sobre un video profesional un audio profesional perdón entonces vamos a hacer una prueba sobre este dispositivo sobre el celular y también mostrando como podemos digamos tener una interfaz de audio que esta vez va a ser representada por este Airic Acoustic Stage y también lo podemos ver en nuestro celular entonces vamos a hacer una prueba entre los dos dispositivos entonces vamos a ello hola listo esta es la primera prueba con la Tascam DR-07 conectada directamente a mi celular con el cual precisamente estoy grabando listo vamos hola esta sería la prueba con el Airic Acoustic Airic Acoustic Stage estoy tratando de hablar directamente a la pastilla para que se me escuche listo va listo chicos esas serían las pruebas con la guitarra poniendo poniendo dos tipos de interfaz diferentes este es el Airic Acoustic Stage Tascam DR-07 también podrían poner cualquier tipo de interfaz consola o placa que les guste y que tengan ya su salida USB por medio OTG al celular y listo tienen un video de alta calidad con muy muy buen sonido muchísimas gracias por ver esto los invitamos a dejar sus preguntas en comentarios y por favor suscríbanse a nuestro canal muchísimas gracias y hasta luego